En un ambiente familiar y de destantamiento social, el regidor José Miguel Brown a través de la fundación Doña Puchita entregó juguetes a unos 250 niños de la comunidad La Fonda del sector El Edén de Villamella. Los niños disfrutaron de show de payasos, concurso y merendaron con palomitas de maíz, bicocho, algodones, dulce y arroz con leche. El regidor José Miguel Brown detacó que estas actividades se celebran cada año con el objetivo de llevar alegría a comunidades de escasos recursos e incentivar a que los niños disfruten la tradición del Día de los Reyes Magos. Añadió que todos los infantes asistentes recibieron regalos de calidad gracias a la fundación que lleva el nombre de su madre, Doña Puchita. ¡Veixando! ¡Veixando! ¡Ok! ¡Hay unos traños que me van a entregar por ahí! ¡Hay unos traños que me van a entregar!